Salgo la patiries, Salgo,ate la patria mambo. Salgo la patria picombo. Salgo la patria mambo. Salgo la patria mambo. kuvan a Bascuaambo. ¡A la indonesa! ¡Viva la Indonesia! ¡Olé, ole, olé, olé! ¡Uhh! Olé, olé, olé... ¡Olé, olé, olé! ¡Uhh! ¡Olé, olé, olé! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video